Será un fin de semana especial, no tan solo por las fiestas patrias, sino que por las medidas restrictivas que rigen en la comuna. Por ello, la Feria del Sector Navegando el Futuro 4 de Alercesur esperará a sus caseros con ofertas y también con la calidad de sus productos frescos. Acá se está vendiendo en el lado de nosotros todo lo que es primera necesidad, cumpliendo con todo lo que digo. El lugar, el espacio, bien reducido para que así la gente ande con tranquilidad y prevenir contagios. Y sobre todo, todos están obligados con la mascarilla, con los guantes, ojalá con pechera, lo que han podido venir. Lo cierto es que los productos frescos, tanto en frutas, verduras, pescados y otros, esperarán a sus clientes durante las fiestas patrias que podrán llegar hasta este lugar. Tenemos buenos precios, buena calidad igual, se pilla de todo, hasta el zapallo italiano, pillan acá la berenjena, todo. ¿La cebolla para la empanada? La cebolla para la empanada, tratando de venderla a mil pesos porque subió a 18, 4 lucas más por malla. Todo subió, hay choclos, también tenemos, ajo. Aquí va esperando a la gente nada más para que los vengan a ver, igual va la yapa. También va un poquito de descuento, un cariño, sí. Aquí va a haber de todo, empanaditas, chochoca, mil caítos, a pedidos, los que quieran. Miren, miren, que te devuelta. Sí, pues. Y aquí nosotros tenemos los 25 kilos de papa en malla a 5 mil pesos. Calcule la diferencia que hay. La mandarina, tenemos los 4 kilos de mandarina a 3 mil pesos. En los supermercados valen 1.600, 1.590. Esa es la diferencia que hay. Es entendible, es entendible el tema de la pandemia, del virus, pero de repente yo encuentro que no es justo para todos. Lamentablemente lo veo así, pero bueno, hay que conformarse con lo que, como se dice, con lo que caiga nomás. Vamos a trabajar entonces jueves, viernes, sábado y domingo. Con las mejores frutas, los mejores con queso. Bueno, vamos a tener de todo un poco. Igual vendemos fines de semana, sábado y domingo nomás. Así que necesitamos que la gente venga, que se acerque. Porque tenemos todo fresco, todo bueno, todo bonito. ¿Ya? Sí, puras verduras, ensaladas, verduras de 3 por mil. Toda fresquita, mi amor. ¿Ves? Lo mismo allá mi compañero, igual tomate, ensalada, lechuga, limón. Y ya no queda mucho hasta ahora, pero igual. Así que que se acerque la gente, por favor, a venir al mercado. ¿Vamos a la fiesta? Para la fiesta, para trabajar, trabajamos jueves, viernes, sábado y domingo. Así que igual vamos a trabajar todos estos días. Así que la gente que se acerque nomás, vamos a tener todo fresco. Tomate, lechuga, limón, todo, todo, todo. Esperamos a todas las clientelas, ahora el 17, 18, 19. Que la atendimos todos esos días seguidos. Para que venga, le vamos a tener todo fresquito para atender al público. Tomate, pepino, ensalada, papa, lechuga, de todo. Los productos estarán frescos y esperando a los clientes que puedan llegar también a la Feria de Alerce Histórico. La que cuenta con todas las medidas sanitarias producto de la pandemia. Bueno, le vamos a estar atendiendo con el marisquito, el ceviche, carne para la empanada, verduras para la ensalada, para que la persona no se tenga que estresar tanto. Que venga nomás con su debido mascarilla, que es lo principal. Y acá lo esperamos, porque queremos desearle un feliz 18, que no va a ser como todos los 18 anteriores, pero igual. Lo principal, que se está bien y que está en familia. El horario de las 9 a las 2 y media lo cierran. 2 y media, 3, a lo mucho. Sí. Un montón. Cualquier cantidad lo ha afectado. Cualquier cantidad. Y más encima, ¿sabe lo que más lo afecta? Es el permiso que piden afuera. Porque hay gente que realmente ya hoy día domingo no tiene el permiso ya porque lo ha ocupado en otras cosas. Entonces eso es lo que más lo afecta. Para las ferias, tanto de Alerse como las ubicadas en Puerto Montt, durante las fiestas patrias podrán atender a contar de las 9 y media de la mañana y hasta pasadas las 14.30 horas.